Gracias. Bien, gracias por la invitación, sobre todo a los organizadores, para el artista hondureño, las y los artistas hondureños involucrados de manera directa en oposición al golpe de Estado. Ha sido muy difícil encontrar escenarios donde uno pueda plantear desde el aspecto argumental teórico el asunto del porqué de una participación, aunque a veces todo se resume en el hecho de que ante semejante brutalidad, no solamente política, sino represiva policial, militar, el pueblo debía, siendo pueblo, salir y el artista como tal unirse sin teorización alguna ante la grave violación de derechos humanos que estaba ocurriendo, partiendo desde ese punto. Me gustaría nada más decir que es la primera vez en la historia de Honduras que el artista o la comunidad artística se sumó a un proceso histórico, de tal forma como se sumó todo el movimiento artístico. Obviamente había conatos, chispas, que no se terminaron de encadenar y surge de pronto el golpe de Estado y se encuentra todo el argumento necesario para participar en las calles cuando desde antes era desde muy lejos, desde una vitrina, participar junto al pueblo o intentar crear relaciones estéticas de reflexión humanista en torno a la realidad nacional. Pero vuelvo a repetir que el argumento en eje puntual fue el golpe de Estado y se suma en masa por primera vez el artista a un proceso histórico que no termina, que está en plena ebullición todavía y se olvida por, no podemos poner olvido, sino que se detiene por dos años y medio que continuamos en ello, la búsqueda puramente estética de la obra y se involucra completamente el asunto de cómo llevar, uno, la estética comunicativa revolucionaria o la estética comunicativa puramente humana para el ablandamiento o la concienciación del pueblo. Quiero partir también recordando que no vengo a representar a Artistas en Resistencia, porque Artistas en Resistencia fue una organización político-cultural. vengo a representar el nombre de los artistas involucrados en la Resistencia, porque de haber sido representante de la organización político-cultural, vendría como un militante de base, que lo fui, fui uno de los coordinadores, pero quiero plantear el hecho más amplio. Voy a iniciar con un precedente a esto, un precedente muy significativo, que lo van a escuchar. Sin sospecharlo, el público que la Alcaldía de Tegucigalpa nos había prometido para la lectura final del poeta español Juan Carlos Mestre, resultó estar compuesto por cadetes del primer año de la Academia Nacional de Policía. Era noviembre del 2005 y con el colectivo de poetas País Poecible, estábamos cerrando una serie de intensas lecturas para lo que habíamos invitado a la hora Premio Nacional de Poesía de España, 2009. Cuando los cadetes entraron al Salón de Cabildos con su uniforme de gala y sus rostros casi adolescentes, hubo una pequeña crisis que estuvo a punto de echar por tierra el evento. Ni el poeta Mestre, ni la mayoría de los asiduos espectadores y escuchas de nuestras lecturas querían aceptar la presencia de los futuros oficiales de la policía. Sin duda alguna, los años 80 seguían gravitando sobre la conciencia de quienes estábamos ahí. Luego de varios minutos de indecisión, Mestre aceptó leer. Los cadetes acusaron el rechazo y el ambiente previo a la lectura era de alta tensión. De mi parte, yo pensaba que lo que sucedía era una gran oportunidad de llevarle un discurso de sensibilidad a aquellos que muy pronto se verían o entrarían al juego de las brutalidades. Es posible, me decía a mí mismo, que algunos de ellos recuerde esta noche y se la piense dos veces antes de actuar con violencia contra la ciudadanía. Creía definitivamente en la capacidad penetrante y reveladora de la poesía. Muy ingenuo en ese momento. Lo que aconteció fue más asombroso. Al terminar su lectura, Mestre, un consumado dibujante y grabador, le dedicó uno de sus libros a un poeta amigo. Su dedicatoria era una joya de ilustración y así logró verlo uno de los cadetes que se acercó a saludarlo. El cadete sacó su pañuelo y le pidió al poeta que le dedicara algo preciso o parecido. La sencillez de la petición desarmó a Mestre y le dibujó su poema. Inmediatamente los demás cadetes se agolparon para ver y luego todos, casi al mismo tiempo, sacaron sus pañuelos e hicieron fila para que Mestre les dejara un recuerdo de esa noche. Todos estábamos asombrados de lo que estaba pasando. Los cadetes se marchaban ahora guardando cuidadosamente aquel retazo onírico. Sí, lo que vimos fue el surrealismo a tan alto y al mismo nivel que aquella imagen que circuló por la prensa mundial del compañero poeta Tommy Barahona. Ahora, aquí, con un casco plateado de policía, de motociclista, lanzándole piedras a las tropas represivas el 29 de junio del 2009. Quizá piedras para aquellos mismos cadetes ahora oficiales. Bien, quiero hacer ese preámbulo porque sí, esto es muy puntual porque yo le tenía en ese momento una serie de dudas a Tommy Barahona, este compañero que aparece ahí porque en la huelga de los fiscales del 2009, 2008, perdón, él no estaba de acuerdo y no participó en nada. Pero cuando lo miro en esto, yo dije, caramba, algo pasó aquí. Algo fue muy fuerte, una escisión muy fuerte que llevó a Tommy, un escéptico, un diletante permanente, a sumarse a esto. Entonces, ahí ya dije, pues yo me sumo totalmente. Y fue a través de los medios cuando realmente vi a Tommy en esto. Tomando esta consideración, quiero recordar que la participación de los artistas en todos los procesos políticos ha sido eterno, pues hay referencias puntuales con respecto a la escisión que existe en los grupos intelectuales que aparentan ser parte de la nación o que el Ministerio de Cultura muestra como artistas nacionales. En la revelación del escándalo, yo acuso que escribió, el artículo que escribe Emile Solá en 1898, provocó una sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en Francia que en el momento de su apogeo en 1899 revelaron las fracturas profundas que subyacían en la Tercera República Francesa. Obviamente dividió profunda y duraderamente a los franceses en dos campos opuestos. Esto lo digo porque sucedió eso a medias en Honduras. El 96% de los artistas que participaron estaban a favor de la resistencia. ¿Por qué los pro golpistas no tenían tanto artista de su lado? Simple, el artista hondureño siempre estaba excluido. ¿Cómo va a pertenecer uno a la exclusión presupuestal, a la exclusión estatal, institucional? Obviamente ellos respondieron con una simpleza. No artistas, obviamente, pero sí con conciertos credomatic masivos. Hay a cada rato ahora conciertos. La respuesta de ellos ante la permanente creación militante del artista hondureño y hondureña fue reactivar a niveles masivos lo que ellos venían promocionando en el hedonismo credomático, en el hedonismo de la feria juniana de San Pedro Sula, las ferias que venían dando. Entonces, se representa otra vez el juego de las bandas de punta, de las bandas de merengue, del folclor sublimado en los parques, en la inauguración de eventos, las danzas folclóricas al asquearse y todo esto. Pues bien, decía esto como referencia porque de este lado de los pro-dreyfus, estaba Solard, Guidé, Prost, Birbo, Anatoly, Francés, Yarrie, Claude Monet, mientras que pasmosamente en los que estaban en contra de él estaba Julio Verne, digamos en este lado de los grandes reaccionarios de ese momento de la República Francesa. Sucede que los intelectuales orgánicos del pro-golpe comenzaron a escribir continuamente a través de los medios masivos que sí, siempre se sostuvieron en sus manos. Entonces, la respuesta de la resistencia del artista en resistencia fue escribir en las redes FIAM, en las redes que se formaron a través de correos masivos. Unos escribían en los periódicos oficializados y otros escribían hasta el cansancio, creo a veces hasta el muy cansancio en las redes sociales. Bueno, el punto es que durante el caso de Dreyfus es cuando Solard escribe su famosa diatriba, Yo acuso, cuando aparece, en este caso cuando aparece por primera vez en la historia contemporánea, en toda su dimensión la expresión, los intelectuales, entre comillas, que utilizaron los antidreyfus como ajusativo o en su peor acepción como descalificativo. Otra muestra puede ser, otra muestra de ello es el caso de la conferencia que promueve la CIA, se llamaba la Conferencia Cultural y Científica para la Paz Mundial, que un primo de Nabokov, Nicolás Nabokov, organiza en el Hotel Waldo Rastoria de Nueva York, que opuso a John Dos Pasos, Thomas Mann, a Dwight MacDonald, etc., a Robert Lowell incluso, opuso contra artistas del peso que le hicieron el contrapeso en Europa para frenar eso del Waldo Rastoria, a Benedetto Croce, a Elliot, a Jasper, a Malrú, a Maritian, a Roussel y a Igor Stravinsky. Es decir, tenemos casos puntuales en la historia moderna contemporánea, de escisiones y contrapesos intelectuales para afirmar o no afirmar algo. Decía Norman Myler en esa conferencia, en tono conciliador, que todo lo que un escritor puede hacer es decir la verdad tal y como la ve y luego seguir escribiendo, que nunca habría que detenerse, sino que es solamente la verdad como puntualidad. En este punto, llegando a Honduras, el caso de... hay muchas reflexiones en torno a ello, creemos que la modernidad por fin comenzó a ocurrir realmente cuando surgió... fue positivo y negativo el golpe de Estado. La modernidad llegó con el golpe de Estado en muchos aspectos, porque por primera vez una nación casi completa tenía un punto objetivado acerca de su futuro o las expectativas del futuro. Y sabemos muy bien que la modernidad es un asunto temporal, de expectativas temporales. En el caso de Habermas, por ejemplo, dice lo siguiente con respecto a la modernidad. Dice, la modernidad se revela como una determinada forma de conciencia temporal, en la que se recogen las experiencias del progreso, la aceleración, la simultaneidad cronológica, de lo asimultáneo, la diferencia entre espacio de experiencia y horizonte de expectativa. Al mismo tiempo y a diferencia del mundo premoderno, se trata de una época... Hablo de Honduras, no hay que olvidarlo nunca. Yo quisiera que fuera paralelo este. Se trata de una época que tiene que extraer su normatividad de sí misma. Tiene una necesidad de autosercioramiento intrínseco que no le puede venir dado de fuera de ella. Por eso es que muchas veces nuestras actividades parecían tan personalmente hondureñas, que no se entendían desde fuera lo que estaba ocurriendo con respecto al artista y no se sigue entendiendo con respecto al área o fuera en Latinoamérica qué pasaba exactamente con la participación artística en Honduras. A ver más, lo explica de cierta forma en esto. Necesitábamos cerciorarnos de nuestra propia modernidad o de nuestra propia historia en movimiento, que estaba en las calles, que estaba en la conciencia y en grado más profundo, en la psiquis o la metafísica que nos había enseñado la Escuela Academia Hondureña. Pongo esto porque nosotros también tuvimos nuestras Marian, tuvimos señoras en las calles que tomaron la imagen de aquel, obviamente con las distancias, de la imagen de la Revolución Francesa, aquella Marian que salía en las trincheras, pues nosotros tuvimos mujeres sencillas en ello. Pues bien, voy a partir de este punto también. Quería, antes de esto con lo de Marian, también recordar algo que influyó mucho en el pensamiento del artista durante la resistencia. Es el hecho que durante la Revolución Francesa el artista cortesano se encontró de pronto sin sus mecenasgos reales y atraído por el pensamiento revolucionario que le dio la plata o la plataforma para aportar ideas en la creación del Ministerio de Cultura Francés, el primero de su tipo en el mundo, y de ahí influir directamente en el currículum nacional básico educativo y en el urbanismo a través de las artes aplicadas, como ya sucedió esto durante el 480 italiano, bajo la tutela de la Iglesia. Paradójicamente, los poderes de mecenazgo revolucionario son similares en ese punto de la Revolución Francesa o en ese punto del intento revolucionario del artista hondureño en Honduras, son muy similares a los poderes de mecenazgo eclesiásticos que sucedieron durante el 480. ¿Por qué? Porque nos vimos invalidados y cerrados en nuestras fuentes de gestión. Nuestras fuentes de gestión eran las instituciones que ahora estaban de parte del golpe. De pronto estábamos sin ellas y de pronto había que ver cómo gestionábamos nuestras actividades que realmente fueron grandes y pasmosamente fuertes, muy fuertes. Cada semana nos propusimos crear un concierto, le llamábamos concierto de intervención o de activación política que frenara los toques de queda, que frenara los estados de sitio que se impusieron. Entonces, cada fin de semana organizábamos en las plazas centrales la catarsis de las grandes marchas. Cada marcha debía siempre romper o llegar a un concierto de artistas en resistencia. Pero estos conciertos no necesariamente era la participación en escenarios de artistas validados o reconocidos en los medios o los circuitos culturales, sino que abríamos tribunas populares y cantaba la gente, leía poesía y actuaba. Y nosotros solamente validábamos la estructura logística, validábamos el discurso argumental del por qué estaba ahí el pueblo pronunciándose ante ello. Continúo. Particularmente, me gustaría indagar sobre el artista en resistencia en Honduras basándome en esta cita que ustedes leen de Norberto Bobbio que dice que en un mundo de absolutas verdades hace falta mejor crear dudas que certezas. Esto en relación a la conformación de artistas en resistencia, visto como choque o visto esto como choque que trajo consigo la revitalización del discurso y la reflexión acerca del papel y el compromiso artístico en las políticas del movimiento de masas. El movimiento de masas, literalmente, nunca un poeta en Honduras o un artista en Honduras surgido de las estructuras o circuitos reconocidos estuvo ante 30 mil personas leyendo un poema, estuvo cantando ante 40 mil, 50 mil, muchas veces me atrevo a decir ante 100 mil personas en la calle. ¿Cuándo había tenido un poeta 100 mil personas ante sí mismo? Cuando un artista visual insertado en la masa, moviéndose en las calles, había estado creando un lenguaje de apoyo a esa masa en movimiento. Nunca en Honduras había sucedido. Por eso digo que la modernidad estaba llegando, estaba como una intravenosa, el artista se involucró en ello. También parto desde la premisa que el Estado siempre busca organizar las manifestaciones culturales y ese es su intento básico, organizar con el fin de oficializar una cultura para mostrar al mundo. Lo intentaron pero nosotros no pudieron, no creo, porque ante este número de personas que no asistían a sus reuniones y en cambio nosotros permanentemente estábamos reuniéndonos para crear nuevas y permanentes actividades, ellos no pudieron nunca convocar a ninguna parte, a ninguna arista del sector artístico hondureño, a excepción de los cantantes pop y de reggaetón. Compañeros como Jorge O'Kellí en primer plano, mucha participación del sector de las artes visuales, creo que fue nuestro punto de apoyo porque siempre tuvimos un diálogo permanente. El caso, por ejemplo, de Adán Vallecillo, en País Puecible nosotros tuvimos una relación muy fuerte con panópticos. Desde ahí atraíamos una especie de intuición con lo que venía, creo yo que venía. El caso de Adán Vallecillo actuando durante las marchas, creando cucarachas o plantillas para varias denuncias. Es decir, repito, nunca ellos pudieron conjuntar el número de personas que nosotros mantuvimos. Bien. La primera convocatoria para enfrentar el golpe de Estado del sector cultural el 29 de junio del 2009 me correspondió escribirla junto a Samuel Trigueros. decía, dirigida a todos los artistas y artistas que estaban en contra de lo que había sucedido, decía, compañeros, compañeras, el ritmo vertiginoso con que se han desenvuelto todos los acontecimientos tras el golpe militar no ha podido confundir ni disgregar a la gran mayoría de artistas. Nosotros que desde antes de este nefasto hecho veníamos denunciando y de manera intuitiva creando obras, intuitivas, ¿verdad? Creando obras, piezas o artículos que con frontal lucidez desnudaban los estertores de una sociedad en ruptura. Hemos podido mantenernos en constante convergencia. Decíamos al final, sabemos de la fiera individualidad con que debemos defender nuestro personal proceso estético. Sin embargo, ahora mismo es la unidad la que nos da fortaleza para afrontar todas las amenazas concretas que pudieran venir. En nosotros, en nuestra cabeza, se nos venían las imágenes de Víctor O'Hara sin dedos. Eso es lo que venía. Entonces sentíamos que si no nos organizábamos, nos iban a agarrar en un estadio lo mismo. Fue el primer miedo que nos llevó a organizarnos. Después vino un asunto de reflexión dialéctica y fuimos dando forma. Pero sí, lo primero que nos llevó a esto fue el miedo puro. No hay que decir que éramos lúcidos políticos ni nada por el estilo. Fue el miedo. Sin embargo, surgió una película que se llama ¿Quién dijo miedo? Y surgió una consigna que fue salida desde el sector artístico y fue parte también de las consignas en las calles. Puedo afirmar, siguiendo el hilo de la primera convocatoria de artistas en resistencia, antes expuesta, que hay un golpe que permanentemente existe con golpe de Estado o sin él, por el hecho simple de la anarquía artística, de la anarquía estética, por todo aquello que tenga que ver con el devenir o la sustancia del artista. Por lo tanto, el artista siempre tendrá una posición de contracultura con respecto al Estado. Entonces diré afirmándolo que el artista es un ente contracultural y no un creador de cultura. Ante la oficialización cívico-militar que los autores del golpe promovían en ese momento crucial fue natural que los artistas se negaran a seguir en el juego. Es evidente que con el Estado instaurado después del golpe cívico-militar en Honduras, vemos la regresión del papel del Estado hacia la promoción de moldes folclóricos en lugar de moldes culturales amplios. ¿Por qué? Porque el acto que realizaron fue un acto básico y primitivo, un acto retrógrada con el cual intentaron cimentar o crear una nación basados en los hechos del folclor, llegando a utilizar incluso canciones del ritual erótico misquito como banda sonora para sus cadenas de imposición del estado de sitio y toques de queda. Estos son los anfiches que circulamos para una autoconvocatoria que realizamos del sector cultural porque necesitábamos llamar a los artistas en la línea de que se estaba hablando dentro de las políticas de la resistencia, que era la autoconvocatoria a una constituyente popular. Entonces, seguir burlándonos permanentemente, identificamos que lo que más les dañaba era burlarse de ellos o burlarse de sus códigos o sus arquetipos de nación. Eso fue permanente. ¿El logo se puso sin doblar? ¿Ah? ¿El logo se puso sin doblar? Claro, el logo... Ya vamos a llegar ahí. Bien. ¿Por dónde voy? Ok. El estado post-golpe ha llevado a cabo una regresión de todos los valores y por lo tanto indica que con mayor énfasis ahora el estado se enfrenta al sentido contracultural del artista y por lo tanto considero muy natural que el artista se haya enchufado y sintonizado al acto contracultural. Convocado durante los meses iniciales que conste de la militancia activa en la resistencia, incluso como militante anónimo en la masa. Muchos artistas estamos en peligro de perder nuestra sustancia y convertirnos en políticos. Dicho lo anterior, ha habido un acto histórico, eso es parte de lo negativo que está ocurriendo. Tener la suficiencia, la integridad del artista como para protegerse de las exigencias políticas que está asumiendo ahora la resistencia. Muchos, quiero decir que la gran mayoría de los organizados artistas en resistencia fuimos piedra fundamental en las grandes comisiones de comunicación, de formación política, de análisis de coyuntura, eran artistas los que lo hacíamos. No se hubieran podido mover las comisiones políticas internas sin participación de artistas. Bien, dicho lo anterior, ha habido un acto histórico de ruptura con respecto al estado impuesto, aunque siempre el artista haya estado en permanente ruptura, ya que el deber de un artista es el de mantenerse en la ruptura estética y también con respecto a la opinión ciudadana. Como asegura el director de teatro hondureño, Tito Ochoa, el artista será el eterno sospechoso, el eterno insurgente y es su deber serlo. Entonces, ante un estado que pone la certeza absoluta de que la democracia entendida a través de la brutalidad es la validadora de una ciudadanía o que la paz granítica es el muestrario nacional, obviamente la participación de los artistas en la resistencia organizados y aunados resultó lógica. Mi deber esta tarde es hacer memoria también del movimiento artístico antes del golpe de estado y que se centró completamente en los artistas visuales. Los artistas visuales fueron fundamentales para crear el espíritu de resistencia. Repito, voy a repetir nombres puntuales. Adán Vallecillo es un compañero totalmente ceñero en esto. Jorge O'Qui'lí, Leste Rodríguez, al que vieron la lengua que estaba con un piercing ahí de una bala, ellos son formadores de conciencia en muchos aspectos, en todos los niveles y estratos de artistas entre nosotros. Eso nos llevó mucho a tener un argumento visual porque los artistas visuales irrumpieron en el diseño de agitación en las calles con póster, afiches, venidos desde una nueva forma de interpretar la gráfica popular. Ellos incidieron en lo que ahora se entiende, ya se rompió aquello de fuera, gringos de Honduras, con una bota y el mapa abajo destripado, ya se perdió eso y entraron, por ejemplo, cosas como esta. Ya entró a otro nivel estético la gráfica popular. El logo, pues, obvio, un fusil doblado. Decía, redoblemos resistencia, doblemos los fusiles. Así era una de las... Lester Rodríguez se enmarca en su presentación en La Habana con mil barquitos de combate, se llamaba algo así. Jorge Ockelí con boom, intervenciones en plazas de las universidades, la intervención de Gabriel Galeano, con el muro de las... ¿Te acordás algo del muro de las...? El muro de los lamentos. Una serie de dibujos surgidos directamente de la estética popular o de la fuerza popular. Lester Rodríguez con su presentación en Colombia. Igual, Jorge Ockelí mantiene su persuasión. El colectivo Molotov surgido de artistas en resistencia que se... Eso fue un grave, algo muy terrible para la organización porque por problemas dialécticos, si éramos trojistas o estalinistas, tonteras. Ellos se separaron completamente y decidieron organizar el colectivo Molotov que tuvo una fuerte, chispeante y breve presencia en las calles. Luis Invergo hicieron esta intervención que se llama Curtiembre, una gran manta militar cubierta de manteca que después fue incinerada en la plaza como un acto simbólico. Las intervenciones de Jorge Ockelí, pintando teléfonos públicos de verde. Sigo con Lester. Esto de Tierra del Nunca Más, que fue una exposición itinerante de fotografías que intentaban romper el cerco mediático interno de los medios. Lo hicimos por todos los pueblos del país, los que alcanzamos a dar. Y, pues obvio, la gente logró ver por primera vez lo que los medios hondureños no mostraban. Cinco fotógrafos en concurso presentando imágenes de la represión. He descrito lo anterior como contexto para evidenciar que los artistas hondureños siempre hemos tenido un choque con el Estado desde lo alternativo, ya que el Estado visibiliza al artista hasta que colisiona con el artista y sus proyectos. Y esta colisión se ha prolongado desde la creación fantasmagórica del Ministerio de Cultura por los gobiernos militares en el 78, como ornamento cívico o una ducha en la que se bañaron de democracia para darle una carnada al pueblo hondureño. Sin embargo, esto dio como resultado un Ministerio de Cultura insustancial porque la cultura promovida ha jugado a la par del discurso del sistema un sistema cuyo discurso esencial ha sido el hedonismo, distribuido masivamente a través de los espacios culturales de los medios y a esto lo que les interesa obviamente es la promoción del hedonismo con el fin de crear una cultura laica. Y a la par de la cultura light obviamente muy cercano hermanas, melliza, el folclor. Entonces esta combinación se encarga de discriminar y de forzar una acción paralela en la actividad del artista consciente que participó en esto. El caso del Ministerio de Cultura de Mirna Castro la apuesta por el golpe militar es emblemático. Lo primero que hizo fue crear un evento que se llamaba Fashion Week que nosotros contrarrestamos con una campaña que se llamaba Fashion Week. También, imagínense, puso recursos del Ministerio de Cultura a una pasarela y pusimos, también mandábamos aquella famosa escena de Fellini de Roma que es la pasarela de las monjas en la película. Hicimos una teletón pública o una participación pública que se llamaba Eduquemos a la Mirnistra porque llamaba Mirna. Entonces, done un libro para que se eduque. Entonces la gente llevaba un libro y se le fue a tirar a las puertas del Ministerio de Cultura. Respuesta a algo nefasto que ocurrió en Honduras que fue la confiscación de las bibliotecas públicas de la red de casas de cultura de Honduras de toda literatura que hubiera sido promocionada por el gobierno venezolano o que se acercara a la idea subversiva de una invasión nicaragüense al territorio. Conficaron libros si sucedió negaron participación o suspendieron proyectos editoriales si sucedió pues nos enfrentamos dichosamente la dictadura esta que era más mental que doctrina no prosperó demasiado tiempo. Pues bien quiero decir si bien dentro de los artistas en resistencia nos invisibilizamos para crear un marco donde la tribuna abierta y popular fuera la bandera también impulsamos junto a la Comisión de Comunicaciones del FNRP los foros Pueblo Pensamiento fue una serie de foros en la cual los artistas estábamos involucrados que se trataba de crearle un pensum intentábamos crear un pensum al FNRP esta es una muestra de los afiches que mandábamos hay diferentes ejes temáticos política economía cultura etcétera etcétera semanalmente los miércoles realizamos un foro impresionante que se llenaba hacia este nivel como estamos ahora cada miércoles la gente por lo menos de Tegucigalpa puntualmente a las 5 de la tarde iba a escuchar a artistas intelectuales hablando sobre geopolítica hablando sobre lo que no sabíamos como le digo estábamos tanteando todas las posibilidades y cualquier posibilidad era una forma de ruptura con los medios esto es puntual decirlo porque dentro de la tesis o manifiesto que nosotros consideramos tesis cultural decía como objetivo de artistas en resistencia por ejemplo que con la gran construcción anímica que el arte y la cultura ya han sabido diseñar en nuestro interior buscamos proyectar y levantar infraestructuras y espacios de creación y producción independientes dispuestos al acceso público y libre de expresión nosotros nos dijimos algo puntual pensemos como poder pensemos que ya tenemos el poder no pensemos que estamos buscando el poder pensemos como entes ya de poder entonces por eso nos atrevíamos a decir este tipo de cosas que obviamente pretendíamos tomar el poder desde la calle e instaurar este tipo de pensamiento que consideramos como uno de nuestros mayores retos y contribuciones el apoyar la cimentación del pensamiento en resistencia surgido desde las entrañas del razonamiento universal y el imaginario popular pues bien entonces decíamos ¿quiénes son los que levantarán u organizarán el hecho estético de un país que tuvo en sus filas en la fila de la resistencia a sus mayores exponentes? ¿a quiénes tendrán de muestrario artístico los medios del golpismo? ¿cómo lograrán crear un pensum que valide culturalmente al golpe de estado? ellos deseerían o hubiesen deseado tener a una Ledy Riefenstahl o Heidegger pero no lo tuvieron tuvieron artículos viejos de Carlos Montaner artículos viejos de Yosa tuvieron a CNN diciendo barbaridades al llegar a este punto en que el golpismo se da cuenta que el artista reconocido se ha unido a la resistencia comienza a perfilarse a algo que maneja muy bien todo sistema que se ve abandonado por su pensum intelectual es el asumir el recurso de la fuerza bajo la premisa dado que no lo puedo tener por las buenas lo tendré por las malas y no va a ser esto para atraerlo al redil ya que ningún estado puede obligar a un artista consciente o proceso de conciencia a escribir o crear lo que le dictan a favor de un régimen dictatorial no lo harán pertenencia del régimen aniquilándolo con la forma fórmula si no está con nosotros pues que desaparezca nos desaparecieron de las páginas culturales nos desaparecieron de los medios nos desaparecieron de la de las memorias del ministerio de cultura nos desaparecieron de todo acceso a a medios establecidos por el ministerio de cultura aún seguimos desaparecidos a mí me acaban de hacer una entrevista que yo le dije no me la hagas no me van a dejar salir y entonces él dijo no no hay políticas reales en este periódico para hacer censura de este tipo vaya pues hagámosla la hicimos y definitivamente no salí por ejemplo esto ya se hacía en las guerras del mundo maya como bien lo describen los murales de Bonampax y en muchas otras culturas antiguas también los primeros a quienes le cortaban los dedos eran los escribas así la violencia se convierte en clave de mando u organización el régimen actual que seguimos considerando un régimen porque voy a agarrarme de una frase que dice que en los sistemas dictatoriales muchas veces más que doctrinas políticas juega más el asunto de la mentalidad tenemos una mentalidad instaurada a partir del golpe de estado que condiciona pues obviamente la organización o al menos la mínima organización que teníamos anteriormente anterior al golpe el régimen actual ya ha hecho un progrom mental con respecto al artista en resistencia y lo que se le viene al golpismo en este caso porque sigue si quiere perpetuarse unos 5 años es iniciar de cero la construcción de su simbología y definitivamente estos símbolos carecerán de la sensibilidad hacia las causas sociales y por lo tanto harán apología de una sensibilidad frígida inhumana exactamente lo que venían promoviendo los medios a través del hedonismo el hedonismo que permite todo y que asegura que hay libertad pero todo está prohibido el hedonismo donde toda sustancia se elimina como ese ejemplo y retomando conceptos de CISEC la promoción masiva de tomar café pero descafeinado tomar coca cola pero dietética beber alcohol pero sin emborracharse fumar pero con la advertencia del tabaco mata pero por qué porque para el golpismo podés obtener todo lo que querrás pero con la sustancia eliminada es decir existirá siempre una cultura en Honduras pero insustancial sin sus artistas una cultura fantasmagórica y por lo tanto podés y podremos creer que en Honduras sí existe el arte y la cultura pero sin los incómodos artistas esto es parte de lo que de lo que se hizo en las calles esta es una muestra interesante del compañero Sinri Salamanca una intervención a gusto del boulevard de los próceres tapó le puso una capucha a los próceres pero el heraldo al día siguiente dijo que los jóvenes de la unión cívica democrática ante los desmanes y brutalidades de la resistencia habían ido a taparlos para que no los dañaran esta es una muestra de un pueblo muy lejano de la tierra del nunca más esta gráfica fue muy muy extendida la gráfica de esta bandera destrozada un compañero diseñador y fotógrafo Hugo Bautista la hizo esta es una muestra también de la forma que recuerdo algo que sucedió durante la revolución bolchevique que decían que nunca antes el pueblo ruso tuvo tantas necesidades de leer y tantos libros que se publicó pues si se publicaron muy malos libros durante la resistencia muy malas antologías de poesía lo digo desde mi punto de vista pero si fue un hecho de que si la gente quería leer y a la par esto Gabriel Galeano hizo un resumen de la actividad artística muy interesante nosotros le hicimos a un premio un cubano que llegó y ganó un premio Fuegos Florales de como de 5 mil dólares lo hicimos firmar sin que se diera cuenta dedicado a los mártires de la resistencia y dijo cosas así como dice ahí para Walter Troches un procurador de derechos humanos asesinado estas a saber que dice el poeta le dedica al muerto su libro hedónico ok cierro nada más con esta muestra nosotros nosotros publicamos muchos libros y la única el único la única muestra de libros de parte de ellos fue un festival de libros neo nazi o nazi ahí está cierro nada más con estas imágenes con esta diciendo esto nada más viéndolo todo en retrospectiva pienso que hemos debido ser más firmes a la hora de atajar las corazonadas la taquicardia que provoca en el artista la simple presencia de un milico debe ser escuchada con mayor claridad por todos no entenderlo así es condenarnos a esta merced eterna de lo siniestro una grave elección que ahora asumimos los artistas hondureños los pañuelos que Mestre ilustró para aquellos cadetes entonces inofensivos ahora están empapados con la sangre de nuestros mártires y bajo ellos cantamos gracias